¿Por qué lo decimos así? Porque efectivamente ahora en vacaciones muchísimas personas colocan directamente en sus redes sociales me estoy yendo de vacaciones, están dejándoles saber a los criminales que su casa está a la disposición. Correcto, una de las cosas que yo hago tres veces al año, lo hago normalmente en marzo o abril, que es cuando está el receso de primavera o el spring break, lo hago en el verano después que los muchachos salen del colegio y lo hago entre noviembre y diciembre antes de las Pascuas. Y le recuerdo a la gente de que es muy bonito pasear, es muy bonito ir de vacaciones y tirar fotos y crear memoria. Pero por favor espera a que tú hayas regresado a la casa antes de poner y subir esas fotos al internet. Porque el problema es que le estás anunciando al mundo, le estás dejando saber a todo el mundo de que tú estás en el Caribe, en un crucero, o de que estás en Punta Cana, o de que estás en Cancún, o de que estás en París y de que tu casa está vacía. No se la ponga fácil. Eso es lo que yo le digo a la gente, no se lo pongan fácil. La idea es de que ellos vengan a tu casa y que te vayan a cometer un crimen o algo y que digan no vale la pena ir aquí, me voy para otro lado. Que se vayan a otro lado porque o el carro tuyo está cerrado, o tienes un buen llavín en la puerta, o tienes una cerca, o tienes tomado las medidas de prevención necesarias, donde el pillo diga no vale la pena ir aquí, no voy a perder mi tiempo aquí porque el riesgo no vale la pena y se mueva a tu lugar. Eso es súper importante y sobre todo es un consejo ahora en esta época donde hay muchísimas personas viajando y también el tema de los adolescentes, porque los adolescentes ahora casi todos los colocan en las redes sociales, inclusive hacen un en vivo y ven todo lo que está pasando en el momento y es otra arma de decir, mira, no está correcto. Correcto. Aquí hay que ir para él. Mira, las redes sociales yo creo que son una buena, es buena para, si vas a hacer una fiesta, no tienes que mandar invitaciones, lo puedes poner en las redes sociales, puedes, puedes reunirte, puedes reconectarte con amigos de tu infancia, pero todo tiene su límite. Y aquí hay personas que se levantan por la mañana y le tienen que dejar saber al mundo que están en el Starbucks tomándose el café de 20 onzas y después van a almorzar y tienen que dejarle saber al mundo que están almorzando. Y yo no lo critico, pero yo personalmente no le veo la utilidad de tener que anunciarle al mundo exactamente lo que estás haciendo de día a día. Y hacen lo mismo cuando se van de vacaciones porque ponen fotos y lo que les están dejando saber a las personas es que tu casa está vacía. Y que está disponible para cualquier tipo de acto criminal. Giovanni, ¿quieres agregar algo en el tema de la seguridad? Lo importante.